Venga, este es amor Y esta es una de mis llamas de Jhonny Solís Este es de Uber, Nueva York Y toda la organización en mi piso, mi señor Báilale Sabrazo Oye como se suena Y como lo goza Mauricio Solís Mi compadre Todo terminó Con tu sueño de amor Desde que me engañaste Ya no pienso más sin ti Sin embargo me enamoré Cuando te entregué mi amor Hoy tengo que partir Yo sé bien que te perdí Hoy tengo que partir No me importa la gente Que se rían de mí Que no puedan tenerte ¿Por qué me engañaste A mí, corazón, corazón? Esto es un éxito, mate Esto es famosísimo Vale Hasta la teca de vaca Sí, señor Báilale El chamaco Que bonito Suena Sonido El pulso latino De Mario Solís Y toda la luna fría Solís Sí, señor ¡Dale! Todo terminó Vuestro sueño de amor Desde que me engañaste Desde que me engañaste Ya no pienso más en ti Te prometo por él Cuando te entregué mi amor Hoy tengo que partir Yo sé bien que te perdí Hoy tengo que partir No me importa la gente Que se rían de mí Que no pueda tenerte ¿Por qué me engañaste ¿Por qué me engañaste A mí, corazón, corazón? Tengo que partir No me importa la gente Que se rían de mí Que no pueda tenerte ¿Por qué me engañaste A mí, corazón, corazón? Te perdí Lo acepto, mi vida Pero solo una cosa No olvides que te amo, chiquita ¡Ay, amor! Es la música romántica ¡Ay! ¡Ay!